bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos y en el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido muy querido que yo creo que a ustedes les encanta cuando los tengo lo tengo a él acá en el programa si fuera por ustedes lo tuviera todas las semanas pero tengo por sí creo que va una semana del último programa al señor sabiel air al quien tiene grandes noticias para nosotros vamos a estar hablando hoy de varias apariciones vamos a hablar de varias conexiones entre videntes y relaciones vamos a estar hablando un poquitito de garabandal vamos a estar hablando de áquita de la salet y de otras más que hay una conexión increíble y se se como diría yo se todas concluyen en casi lo mismo básicamente porque es el mismo mensaje del cielo de la virgen maría y son muy muy aplicables esa es la parte que debemos tener en cuenta muy aplicables al tiempo de ahora son para hoy para nosotros fueron dichas y han sido predichas y han sido advertencias una y otra para nosotros y todo esto también está resumido en el libro de señor sabiel revelaciones que para mí es un honor poder decirlo hoy sé que ya en otros canales se ha dicho pero ya está en español por fin y pues llevamos ya creo que año y medio la gente preguntándome por el libro en español en inglés se ha vendido muy bien es uno de los best seller es un libro de cómo le llaman en español best seller este de venta uno de los de los primeros en ventas también y es un libro que muchísima gente ha comprado que les ha gustado porque es un compedio real de toda esta historia que no termina de el cielo verdad esa intercesión de dios de cristo a través de su santísima madre para que por favor nosotros nos arrepintamos cambiemos y si hagamos lo que él nos diga que es lo que siempre el señor sabía nos recuerda y para comenzar yo quisiera pues darle la bienvenida una vez más al señor sabía a ir al programa bienvenido y va a decir señor sabía pero no le gusta que le diga señor así que bienvenido sabía cómo está muy bien muchas gracias un placer y un honor de ser invitado en su canal gracias que bueno para mí también de verdad para mí un honor siempre tenerlo acá lo más que me gusta cuando grabo programas con usted es que usted nos pone ahí al borde de 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 risco como digo yo en tensión son a veces hasta medio preocupados pero siempre tiene el don de recordarnos que todo esto es el dedo de dios hay un plan y si estamos juntitos a su santísima madre cerca de ella y vivimos una vida sacramental como debe ser siguiendo todos los mandatos que nos dio cristo y en su santa iglesia católica no tenemos nada de qué preocuparnos y siempre cuando terminan los programas con usted uno termina como que wow eso fue muchísimo pero a la misma vez uno como que ok todo está en las manos de dios yo voy a hacer lo que tengo que hacer y pues esa esa siempre ha sido el mensaje que hemos tratado de llevarle a la gente y pues hoy vamos a estar hablando de eso y les vamos a explicar cómo adquirir el libro revelaciones que ya como dije ya está en español y también para comenzar como siempre hacemos vamos a encomendar el programa la santísima virgen maría haciendo un ave maría en latín y esta oración la hacemos y nomini patris et filis espíritu santi amén ave maría gracia plena dominos tecum benedicta a tui murierbus et benedictus frutus ventris tui jesus santa maría mater de ahí ahora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén amén y nomini patris et filis espíritu santi amén bendito sea dios perfecto bendito sea el señor excelente bueno señor sabiel air al ay dije señor bueno sabiel y nos puede decir de esta sé que un programa lo habíamos hablado hace un tiempo ya de la conexión que hay entre entre todas las apariciones que son extremadas son muchísimas pero de estas más importantes que yo sé que usted quería cubrir hoy que habíamos hablado fuera del aire habíamos mencionado la saler la fraude se menciona la fraude la fraude la fraude la fraude la fraude tili fátima akita y garabandal cuénteme bueno primero si usted me permite voy a hacer rápidamente un resumen de quién soy yo y de dónde cómo empecé todo es entrar en los círculos marianos en francia y he trabajado rápidamente con el famoso padre joven y la rota el mariólogo que los americanos que conocían o sea todos los los círculos católicos en el mundo como la más grande autoridad de mariología y de apariciones marianas en el mundo él ha sido instrumental para el proceso de recognición y de aprobación del lugar de aparición en san nicolás para nuestros amigos argentinos en buenos aires de betania él ha sido también instrumental en dicho proceso con sus estudios teólogos y científicos a través del museo pio bello ricardo el obispo arzobispo de los teques en betania en venezuela ha sido también instrumental en el proceso de recognición y aprobación de que bebo en rwanda en áfrica y de su fan y en siria aprobado por la iglesia católica gracias al padre joven y la otra ha sido también conocido como el primero defensor la primera línea de defensa de los mensajes y apariciones evidentes de međugorje por una historia una guerra política que tuvo lugar principalmente entre el obispo de moshtar en bosnia-herzégovina y el orden franciscano de ahí viene todo el problema que ocurrió en dicho lugar de aparición no y por supuesto el padre Laurentin es conocido por haber escrito una verdadera librería de libros relativo por ejemplo a las apariciones de bernadette subirú en lourdes a catherine la bourrée en la rueda que en parís de donde viene la medalla milagrosa ha escrito un montón también principalmente con su amigo el padre corte de corte vil el libro sobre las los misterios y las apariciones y los secretos de la salet que han sido descubierto increíblemente por accidente en 1999 en las profundidades de la librería del vaticano en fin he trabajado con él por ocho años y después que el pobre que le hicieron monseñor que se hizo ciego para sus actividades me quedé muy amigo con él aún tuvimos una enorme diferencia de edad la razón porque nos hemos tan bien entendido es principalmente porque venimos del mismo círculo social en francia vengo de una vieja familia militar francesa que ha dado en cada generación hombres que han revetido el uniforme para defender la patria no él también ha entrado en la participó en la segunda guerra mundial y hemos tenido mucha estima mutual por ese ese tipo de cosas en fin después que el padre monseñor la rota murió en 2017 empecé realmente mi vida me casé tuve dos niños y tomé un poco de distancia con los círculos marianos aunque siempre la atención me estaba sobre las apariciones más corrientes no más contemporáneas empezando con la de aquitá y las demás unas que no estaban todavía reconocidas principalmente garabandal y otras que son todavía siguiendo adelante hoy en día finalmente mi esposa y después de haber tenido una larga conversión con ella porque la verdad luis le voy a decir yo estaba muy feliz mi pequeño mundo mi esposa un amor de mujer dos niños que eran mi vida y estaba y no soy muy social mi esposa si estaría aquí y habla castellano considerablemente mejor que yo y así efectivamente mi esposa es muy antisocial y estaba muy confortable y no quería exponerme y exponerme sí cierto a mucha gente que le encantaría escuchar mensajes aunque han sido oculta ocultos escondidos pero a muchas críticas y enemigos muy muy fuertes mi esposa y yo después muchas discusiones nos hemos lanzado diciendo es una manera para nosotros de decir gracias merci al cielo por estos dos pequeños mapuches como los llamo franco americanos mi esposa en nuestra vida y nos hemos lanzado por consiguiente esta campaña en la cual me estoy lanzando con el libro con los campañas de podcast en inglés en español y en francés ahora se dedica principalmente a un mensaje urgente que viene de la misma naturaleza que fue los mensajes y las admoniciones de fátima en 1917 en un tiempo de nuestra historia que era crítica la primera guerra mundial hoy en día los mensajes que el cielo nos está enviando a través de su primer mensaje mensajero mensajero la santísima virgen maría yo diría son de la misma importancia sino aún más por la gravedad de los tiempos en los cuales estamos viviendo no el libro que en mi libro que usted mencionó revelaciones se dedica justamente exclusivamente eso incluido unos mensajes que eran dirigidos directamente del cielo a los fieles que han sido calculadamente escondidos por las autoridades eclesiastales eclesiastiales la iglesia roma y algunos obispos me refiero en particular a los secretos de la salida y los que se han que después aunque han sido formalmente reconocidos en la aparición hubo una sola aparición en si no me equivoco era en septiembre del mil ochocientos cuarenta y seis hubo uno una sola presión pero cuya gravedad del mensaje era grave es sumamente serio el obispo aún que de conablo que reconoció la aparición y después que el dicasterio de la doctrina de la fe o sea hoy en día la congregación de la doctrina de la fe haya aceptado y aprobado declarando la aparición y sus mensajes como siendo digno de creencia lo que es la máxima aprobación que la iglesia es capaz hoy en día de dar la misma que dio en lourdes la misma que dio en fátima el arzobispo por razones que son claras escondió en los secretos en una caja de acero la cerró con una cuerdita usó el sello de su arzibiócesis y la mandó a hacerse perder en las profundidades de la librería del vaticano por providencia divina esa caja fue encontrada en mil nuevecientos noventa y nueve por el reverendo padre corte vil que era el colega del reverendo padre michel no michel rodriguez renaulta renault y cuando el padre coltville encontró esa caja de acero la puso bajo su brazo salió de la librería inmediatamente se dirigió a ver las oficinas de la congregación de la doctrina de la fe cuyo prefecto en el tiempo era su eminencia el cardenal joseph hatzinger futuro papa benedicto 16 después de unos días de estudios el cardenal no tuvo ninguna excitación y le dio su imprimatur para ser publicado en el mundo entero en todos los idiomas del mundo se dijo que además los secretos de la salette era la lectura favorita de su santidad el papa juan pablo segundo ahora vamos a empezar con eso mi libro empieza con su primer capítulo la salette seguido de la fraude con marie julie janie la famosísima estigmatista de la más reconocida en toda la iglesia católica informalmente aprobado por su obispo local monseñor fournier en junio del 1876 y informalmente aprobado y apoyado por su santidad leo 13 y pio 12 seguido inmediatamente después de tilly en normandía de donde soy yo en el norte de francia aprobado por su obispo local y por el vaticano seguido por fátima cuyo es la segunda cuya segunda parte del tercer secreto de fátima está en mi libro y que ha sido confirmado por su eminencia el cardenal otaviani increíblemente indirectamente por el cardenal ratzinger al obispo hito de akita y os voy a explicar las circunstancias como eso fue pero empezando con la salette hubo una sola aparición pero sumamente rica de profecías de admoniciones y de revelaciones unas de las cuales son sumamente inconvenientes para el vaticano para la iglesia y también para los regímenes políticos políticos del tiempo y de hoy en día en la salida y lo voy a hacer corto porque el mensaje en sí es sumamente largo pero voy a resumir rápidamente el mensaje de la salette está apuntando llevando la atención principalmente al crédito clérigo no solamente de francia del tiempo sino del clérigo universal de la iglesia católica no solamente en ese tiempo pero desde el siglo 19 hasta el siglo 21 hoy también está llevando un montón de profecías relativa a la guerra franco-prusiana primera segunda guerra mundial y tercera guerra mundial y habla mucho del anticristo lo menciona abiertamente explica que el anticristo será el producto de una relación ilícita entre un obispo y una una religiosa hebrea esa de ese de esa unión vendrá varios niños el primero del cual en las palabras de la santísima virgen maría será el anticristo ese anticristo nacido de un obispo y de una religiosa hebrea nacerá con dientes retando obscenidades y nutriéndose de impuridad impuredades impurezas tendrá hermanos que serán bajo su serán sometidos a él y que serán seres humanos pero almas poseídas perfectamente poseídas todo eso sabía está en el mensaje de la salette de la salette aprobado por la iglesia que sé que suena fuerte y como que qué le pasa sabía que está hablando él esto está aprobado por la iglesia no son mis palabras yo preferiría no mencionarla pero el cristo murió por la verdad y yo estoy haciéndome ecoe del mensaje de la salette por consiguiente y eso como se dijo ha sido formalmente aprobado por el arzobispo de grenoble y por en la congregación de la doctrina de la fe en el vaticano punto aparte además la vida maría a través del mensaje de la salette anunció que el tiempo llegará en el cual la iglesia la iglesia católica será sumamente infiltrada por sus enemigos y que roma perderá la fe y que además en la silla de san pedro será temporariamente ocupada por el anticristo no son mis palabras son las del mensaje que nuestro señor de la salette ha llevado aprobada por la iglesia ahora eso no quiere decir que la iglesia será caerá bajo los fuegos de la vez no nuestro señor ha sido muy claro la iglesia que ha formado que ha fundido sobre pedro nunca caerá en los fuegos o por el humo de la vez pues permíteme de recordar a nuestros tres espectadores que la iglesia católica romana y apostólica no es roma solamente somos nosotros los fieles usted yo los que nos están mirando y escuchando roma el vaticano es la hierarquía es diferente es la hierarquía de la iglesia pero en sí misma no constituye toda la iglesia católica no la iglesia católica el magisterio consiste del depósito de la fe el dogma de la fe que es infallible y que no puede ser cambiado aún con nuevas interpretaciones que nos pueden presentar de los evangelios en roma o por los infiltrados dentro del vaticano un perfecto ejemplo y no necesitamos ir buscar muy lejos fiducia suplicas eso no es nada menos que una nueva interpretación de los enseñamientos de la iglesia católica romana y apostólica una razón por la cual entre otras razones la iglesia cóptica hoy en día ha parado comunicaciones con la iglesia católica porque no reconocen las los nuevos enseñamientos la nueva interpretación de los enseñamientos de la iglesia presentada hoy en día por el padre james cuya foto usted está mirando en este momento ni por su eminencia el cardenal fernández que ahora es el prefecto nuevo prefecto de la congregación de la doctrina de la fe y el autor de dos libros que son nada menos que una colección de obscenidades empezando y utilizando la persona de nuestro propio señor jesucristo mientras que eso pasa mientras que esas esos hombres de iglesia son puestos en un pedestal en perfecta gloria y presentando en el nombre del papa nuevas interpretaciones del evangelio hay hombres que son admirables y ejemplares tipo el el su excelencia el obispo strickland de tire en texas que ha sido eliminado por razones que son todavía que no son claras la iglesia está pasando por una guerra civil una guerra civil por la cual ha sido ya anunciada en la salette y en otros lugares de apariciones en la salette nuestra señora claramente explicó a melanie calva ya máxima giró esos dos niños que es claramente la iglesia será infiltrada y llevará enseñando falsas doctrinas y que la roma perderá la fe entre coimes y que además la silla de san pedro será temporariamente ocupada por el anticristo eso no está mencionando que esto quiere decir que francisco sea el anticristo no digo eso me limito nada más a ser ecoe formalmente y fríamente de los hechos que son indiscutibles los mensajes de los secretos de la salette eso es el aspecto religioso en cuestión de geopolítica como se lo mencioné nuestra señora anunció a los dos niños las próximas que las que iban a ocurrir desde napoleón el tercero hasta la segunda guerra mundial y hasta un futuro rey que ellos mencionaron directamente al en un dos cartas que enviaron al papa explicando que al final del siglo 20 o en el primer cuarto del siglo 21 un rey descendiente directo de los reyes franceses mártires en francia los reyes mártires son conocidos por ser louis 16 y marie antoinette que han sido decapitado por la guillotina un descendiente de ellos dos serán el nuevo rey de francia y en el momento más difícil para en nuestra historia vendrá no solamente para salvar francia pero para restituir la iglesia de nuestros padres y de sus padres antes ellos claramente estos y estos son las grandes líneas que os acabo de mencionar mucho más detalles en dicho mensaje eso son las grandes líneas este mensaje estos secretos obviamente por razones que son evidentes no eran del gusto del obispo local del tiempo ni en cuestión perdón de la religión de la iglesia del clérigo y en lo que concerna tampoco el régimen político del tiempo y de hoy en día tampoco con el tiempo y una anécdota muy rápida una parte de la misión que fui otorgada a maxima gero era de informar el heredero de la corona de francia en el fin del siglo 19 en los 1800 que era el conde de chambord explicó rápidamente el contexto del tiempo durante los años 1870 el emperador francés napoleón tercero sobrino de napoleón bonaparte quiso tratar de llenar zapatos que eran muy grandes a llenar y trató el mismo de empezar a declarar la guerra a una prusia que era sumamente bien mejor preparada que las fuerzas armadas francesas y empezó una guerra que terminó primero por la cap la captura del emperador francés y la pérdida de la guerra con la invasión de la alzaca de las dos regiones de francia alzaca y lorraine lorraine siendo el territorio de francia de donde viene santa juana de arco la guerra se terminó en un desastre francia asignó una armisticia con el emperador el kaiser liberaron el emperador napoleón tercero el cual humillado fue en exilio en londres el nuevo gobierno francés volvió a la república y organizó elecciones cuyos deputados en su gran mayoría eran moral monarquistas enseguida se dirigieron al conde de chambord en austria en el que vivían el tiempo en el castillo de falstaff no y le dijeron su gracia ya queremos hacer una restauración de la monarquía y ofrecerle el trono y la corona el el hombre o guido chambord louis era un hombre ejemplar admirable un católico respetuoso practicante y adoraba francia al primero dios francia y familia aceptó claro cuando de repente maxima girou el fide uno de los dos vivientes de la salette hoy pidió de encontrar al conde de chambord enseguida la reunión se hizo en el castillo y el conde de chambord pidió a su mejor amigo el conde de vencés que se llamaba en rico también y que actuaba como su secretario de estar presente máxima girou entró para darle el mensaje de la virgen maría al conde y empezaron a sentarse en un salón y el pobre máxima girou sumamente intimidado tomó el toro con por las dos cuernas como decimos en francés y dijo mire lo que tengo que decirle su gracia debe ser en privado enseguida antes que los otros dijeron cualquier el conde de vancés se levantó para salir no pero el conde de chambord lo paró y dijo hoy quédate aquí por favor voy a llevar el señor girou a la ventana vamos a hablar entre nosotros dos fueron en la ventana y eso lo sabemos por una carta que el hongri de vansé envió a su familia describiendo todo lo que sucedió esa noche de repente vio el conde de chambord en la ventana haciendo así gritando me esté no es posible imposible como es posible pero no es posible como puede ser y de repente podía ver el conde de chambord tragando sus lágrimas y tratando de ser de quedarse flegmático como podía pero estaba consumido de emoción al final el conde de chambord lleva máxima girou el vidente de la salette y trata de darle un rolo de piezas de monedas de oro vale y no quiso dijo no gracias vuestra gracia le agradezco pero no puede aceptar en una emisión de la virgen maría mi conciencia me lo prohíbe nada más lo convenció a aceptar el dinero para comprar una tarjeta un billete de tren para regresar de austria a francia y al final el conde de chambord se sintió con su amigo hongri de vansé y dijo mira hongri lo que me dijo es increíble pero entiendes bien que yo estoy convencido que es verdad me dijo que la santísima virgen en la salette le mencionó que mi primo louis 17 era un niño de 10 años cuando decapitaron a louis 16 y a maria antoinette un niño no que no podían cortarle la cabeza hubiera sido escandaloso lo pusieron en un cárcel que se llamaba le ton en medio de parís ya destruyeron eso es la plaza de la concorde hoy en parís bueno le dijo mi primo parece que todavía está vivo lo rescataron y parece que se fue del país y la virgen maría me mandó por mensaje que un día su descendiente será llamado a venir a francia en el momento más difícil de nuestra historia para salvar a francia y restituir la monarquía a mí no me corresponde aceptar la corona y entre paréntesis para que ustedes sepan en cuestión de historia ha sido un debate en mi país desde mil 17 1792 hasta hoy en día si efectivamente el niño que encontraron en su cárcel era el verdadero príncipe de francia y en efecto la autopsia demostraron que el cadáver del niño era un adolescente de 14 años no un niño de 10 años y la virgen lo confirmó entonces una semana después 10 días después el comité de deputados elegidos franceses volvieron a falta y presentaron los papeles para que firmen la virgen mencionó a máxima de decir al conde que eso era secreto y que ese secreto no debía ser revelado antes que dios lo que lo decida el tiempo no había llegado todavía y no tenía derecho de revelar ese secreto cuando el comité de deputados llegaron no podía decir explicar la situación y no pero no podía aceptar la corona tampoco y entonces les dijo señores messieurs no puedo aceptar el trono de francia hoy en día salvo que vosotros acepten mi condición que es imperativa reemplazar la bandera tricolor azul blanco roja que ha sido instituida por la república con la vieja bandera de mi ancestro louis 14 con la flor de lis azul flor de lis de oro pero su alteza como puede usted pedir algo así la población francesa ni nuestro gobierno nunca aceptará ese precepto imposible entonces olvídense no puede acceder vuestra vuestra propósito el comité no podían creer que esto ocurrió y cuando fueron entrevistados por los periódicos de franceses uno dijo messieurs el comité de chambord ha negado el trono de francia por un pañuelo nadie sabía ustedes ahora conocen un gran secreto que ha sido mantenido secreto hasta 1999 por consiguiente ustedes van a entender la importancia de este secreto con la fode por consiguiente después en mil ochocientos cuarenta y dos nació marie julie jan y murió perdón mil ochocientos noventa bueno mil ochocientos cincuenta y uno perdón nació marie julie jan y en bretaña y empezó a los años de 20 años una niña que no apenas había escribir y leer a recibir locuciones y cuando estaba muy enferma de un cáncer interno nuestro señor le apareció le pidió si aceptaría ser un alma víctima que se ofrece para la conversión de los pecadores y para francia y ella aceptó y fue sanada milagrosamente pero empezó a sufrir diariamente con varias variedades de dolores y sufrimiento durante esas apariciones desde mil ochocientos setenta y pico hasta mil nuevecientos cuarenta y uno nuestro señor san miguel arcángel la virgen maría y una legión de santos del cielo se le apareció se le aparecieron para divulgar diferentes una cantidad industrial de profecías y pedimientos para que los fieles se convierten en tiempo porque la naturaleza de cada profecía es justamente de ser cambiada por la respuesta de los hombres por las oraciones y por su cambio de vida lo que es extraordinariamente con las apariciones de maria julie jan y y de todas sus justas profecías que ha dado desde mil ochocientos setenta hasta mil nuevecientos cuarenta y uno es que no us hizo ni un solo error ni un solo anunció el día el mes y el año y el lugar de la muerta de la muerte de de Mélanie Calvá, la vidente, la niña de la Salet. Ocurrió exactamente como lo mencionó. Mencionó también el día, el mes, el año y el lugar donde su gracia, el conde de Chambord, iba a morir. Y así mismo se pasó. Ahí está Marie-Julie Janine en su casa, efectivamente. Anunció la guerra franco-prusiana quién iba a ganar, que íbamos a perder dos regiones, Alsace y Lorraine. Así ocurrió. No era realístico de pensarlo en el tiempo, pero ocurrió. Anunció de antemano la Primera Guerra Mundial y que Francia iba a recuperar, iba a ganar con sus aliados y recuperar a Alsace y a Lorraine. Así ocurrió. Anunció, fíjese, en 1930 y pico, que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, peor que la Primera, y que los alemanes iban a invadir Francia en el curso del año 1940. Nuevamente, el contexto de la época era que Francia, en 1940, tenía las fuerzas armadas convencionales las mejores, preparadas con el armamiento más moderno, tanques en cantidad industrial, más aviones que la Royal Air Force, más aviones que la Luftwaffe. Era la primera fuerza mundial militar que había. Adolf Hitler ganó la guerra, no por solamente equipos militares superiores o más fuerzas, eran por tácticas inéditas. Una táctica de división blindada apoyada por suporte aéreo. Marie-Louis Janine explicó que, sin embargo, con todas nuestras preparaciones, a Francia iba a caer, Francia iba a ser ocupada, y que había que sacar todas las profecías que el cielo le había dado a través, bueno, que iba durante los últimos años para que los alemanes no pongan las manos encima de ella. Y el Maquis de la Francais, que era su biográfico, lo salió exactamente como lo hizo. Eso fue en 1938. Y la guerra fue declarada por Francia e Inglaterra el 3 de septiembre de 1939, dos días después que Adolf Hitler decidió de invadir Polonia, el 1 de septiembre de 1939. No había ningún modo realístico de entender que esa pequeña mujer, que apenas no tenía ni radio, la televisión no existía, y apenas sabía leer o escribir, podía inventar o adivinar que eso iba a ocurrir. No hacía ningún sentido. Anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los aliados, con Francia en la mesa de los victores. Y así ocurrió. Francia en 1945 firmó todas las firmas con los americanos y los ingleses y los rusos. Tuvimos una zona de ocupación en Alemania, en Berlín, en Austria, y un ciento permanente de las Naciones Unidas. Y nos da permisión de poner un veto por cualquier voto que pueda haber allá. Y unos años después, de acuerdo con Marie-Julie Janine, la Francia tuvo también el poder del sol, la fuerza nuclear. Y, sin embargo, anunció también la guerra de liberación de nuestras colonias, empezando con la guerra de Algeria, que íbamos a ganar, pero que nos íbamos a retirar después la victoria para no perder faz. Y exactamente así ocurrió. Y todas las colonias de África y del Medio Oriente, empezando con Siria en 1946, todas esas colonias volvieron autodeterminantes, independientes, como Marie-Julie Janine lo anunció en el siglo XIX, lo que no hacía ningún sentido. Las profecías ahora que siguen son las que estamos viviendo ahora y las que todavía no han ocurrido. Ahí la situación se pone, lamento decirlo, sumamente alarmante. anunció que desde los países musulmanes millones de inmigrantes iban a cruzar el mer Mediterráneo e invadir, mezclar la polvo de sus países con el continente europeo, principalmente con Francia. Pero mencionó Alemania, Italia, España e Inglaterra. Pero dijo principalmente va a ser Francia. Y anunció nuevamente en el contexto del tiempo como en Fátima no hacía ningún sentido en ese tiempo. Para darle una idea, entre Morroco en el Atlántico hasta Egipto del mar en el Mediterráneo y en el Mar Rojo no había 20 millones de musulmanes en ese tiempo, en 1800 y pico. No había 15 millones de musulmanes. Hoy en día hay una cantidad de industrias, hay más de 100 millones de musulmanes entre Marroco, Algeria, Tunesia, Libia y Egipto. Más de 100 millones. Anunció también que íbamos a tener millones de inmigrantes que iban a venir del Sub-Sahara. También ocurrió. Era irrealístico. La gente pensaba que estaba, como dicen ustedes en España, tostada. Estaba cucú, ¿no? No era irrealístico. Pero lo que anunció después a través de mensajes que nuestro Señor le dio es impactante. Es absolutamente increíble. Una de las cosas, y yo le digo como francés, soy testigo que es verdad. Anunció que el día llegará principalmente en Francia, en el cual habrá una guerra civil entre, entre, y nuestro Señor se interruptó y dijo, y tengo que decir entre franceses, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Y después Maris Lissoni explicó porque habrá franceses que son de origen musulmanes y mahometen y franceses de viejas raíces francesas. Es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Anunció que iba a haber una coalición entre los partidos políticos sociocomunistas con los partidos pro-islamistas. Hoy hay en Francia un partido que es sumamente poderoso que se llama La Nupes, llevado por Jean-Luc Mélenchon. Es exactamente eso. Sociocomunistas pro-islamistas. Esas predicciones que eran en el tiempo totalmente realísticas las estamos mirando hoy en día. Mencione Fátima por el hecho que las profecías del tiempo no hacían sentido en el tiempo. Yo no sé si yo se lo mencioné a usted, Luis. Yo soy nieto de un veterano de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Los llamábamos, los franceses los llamamos les poilus, los que tienen mucho pelo porque no se afectaban, no tenían tiempo. Estaban en los frances y se vestían de un uniforme azul cielo. Yo crecí con todas esas historias. Hombre, la Primera Guerra Mundial era una carnesería. Era literalmente, caballero, el infierno en la tierra. la noción que por las apariciones de la Virgen de Fátima iba a haber que esta guerra iba a parar pero que unos años después iba a haber una Segunda Guerra Mundial en el condicional si la humanidad no retorna a su hijo, si no se convierte en tiempo. Era impensable. Una guerra peor que esta cuando era el infierno en la tierra. Nadie quería escuchar eso. no se podía escuchar, no se podía oír. Era inadmisible, inaceptable. Segunda parte del Segundo Secreto de Fátima que Rusia iba a propagar sus errores en el mundo nuevamente, condicionalmente, si la humanidad no se convierte en tiempo. Los niños de Fátima, hombre, pensaban que el nombre Rusia era el nombre de una señora. No sabían ni aún que era un país. Y en Rusia, en ese tiempo, antes, la revolución bolshevica que tomó lugar un mes después, la última aparición de octubre 1917, Rusia había firmado una capitulación con el Kaiser y con el Empiro Ostro-Hungario que era humillante para Rusia. Una humillación. Rusia se había vuelto en un país de tercera categoría con unas fuerzas armadas que protegían un inmenso territorio, pero eran Cossacks que estaban borrachos en la mitad del día y que no podían ni aún quedarse rectos en sus caballos porque estaban borrachos. Era una sombra de su pasado, de su gloria antepasada. No era realístico. Hacía la gente reír. Nadie creyó. Igual con Marie-Julie Janine. Todas sus apropiaciones en ese tiempo no hacían ningún sentido. Sin embargo, todas las guerras desde 1870 empezando con la guerra franco-prusiana hasta hoy en día con la invasión de Europa con millones de inmigrantes musulmanes que sueñan de convertir las leyes de nuestras repúblicas con la Sharia islamista. Yo le doy testimonio porque nací en Francia, viví en Francia. Hoy es una realidad. Y hoy en día la tensión en París, en Francia, en Berlín, en Madrid, en Roma, en Londres, en Brussels, en Amsterdam, se puede cortar con un cuchillo. Todos los días hay asesinatos con cuchillos y con el grito Halah Akbar. Dios es grande en el árabe. Hay una guerra hoy en día y el gobierno, los gobiernos europeos están tratando de mantener todo tranquilo para no poner aceite en el fuego, como decimos en francés. ¿Vale? Marie-Julie Janine anunció todo esto. Anunció también en relación a la iglesia y después sigo con lo geopolítico. Anunció que la iglesia sería profundamente infiltrada por los enemigos de Dios, principalmente por loges mazónicas, francos mazones, mazónicas. Y que dentro de esas infiltraciones habrá nuevas doctrinas que serán contrarias a la doctrina del depósito de la fe. Que llegará el día y ahí será cuando Dios va a intervenir. Que habrá una nueva liturgía y no estamos hablando del Vaticano 2, aunque había, todo el mundo sabe, una influencia mazónica y protestante y aún, bueno, dejamos eso así, protestante y mazónica enorme en el edict de Vaticano 2. Sabemos. Sin embargo, la misa de hoy consagrada por los sacerdotes es válida. Cada vez que consagran la Santa Eucaristía es efectivamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso no ha alcanzado a torpear eso. Sin embargo, Marie-Joligny dice que llegará el tiempo en los últimos tiempos en el cual una nueva liturgía que tratará de reunir diferentes sectas, denominaciones y paganos bajo un mismo techo y que una nueva iglesia que promulgará una nueva liturgía consagrando la hostia y el vino de manera fraudulente y que cuando será hecho así no llegará a la transubscre a la conversación exactamente que no llegará realmente a invocar el cuerpo la sangre el alma la divinidad de nuestro Señor en el santo sacramento del altar será exactamente pero en ese momento será el momento en el cual Dios va a intervenir la iglesia llegará en el crecimiento de una nueva doctrina y la verdadera iglesia de nuestro Señor o sea los fieles seguirán celebrando la Santa Eucaristía como en los tiempos de los catacumbos catacumbes en secreto y allá empezará una verdadera persecución de los católicos en ese momento la Virgen mencionó que habrá muchos colegios apostólicos y mencionó uno pero yo no sé quién hizo eso no sé si era el marquis de la Franquerie que se encargaba mucho de volver a escribir las cosas o si era por la instrucción de Marie-Julie pero empezó el colegio apostólico de tres puntos empezará un esquismo contra Roma y empezará de ahí será un domino effect va a ser contagioso y otros colegios episcopales en Europa seguirán y en el mundo entero y ahí la iglesia poco a poco empezará a desaparecer y una nueva persecución de los verdaderos católicos empezará de ahí pero el mensaje al final es un mensaje de gran esperanza y van a entender estoy tratando de ir de cubrir un montón de cosas para dar una idea general perfecto Marie-Julie anunció que con este esquismo la iglesia también caerá y la silla de San Pedro temporariamente se quedará vacía aunque por un momento capturarán el papa y lo harán un mártir un mártir pero que la silla de San Pedro será temporariamente vacía anuncio también que habrá revoluciones en Europa que eso será el empiezo del castigo al mismo tiempo que habrá una nueva pandemia una nueva epidemia de una enfermedad que hará aparecer el COVID como un verdadero picnic esa nueva enfermedad en inglés se llama the burning plague en francés la maladie brulante en español la mejor traducción que yo tengo en la mente es la enfermedad que quema los síntomas serán siguientes empezará con en la piel un sentimiento de calor como un fuego y su piel se volverá muy muy roja las próximas etapas se van a volver en el medio de esta zona roja una mancha negra y en el centro de la mancha negra al final de las etapas antes de la muerte habrá un puntillo amarillo inmediatamente esa enfermedad afectará el proceso de pensamiento de hablar del discurso también aumentará la presión arterial hasta la muerte ese virus se va a comunicar por el aire y será terriblemente contagioso y la Virgen mencionó a Marie-Jean Jolie diciendo que el arte medical del hombre no tendrá respuesta para esta enfermedad esto dicho la Virgen María el cielo ha dado efectivamente un remedio para esta enfermedad en inglés y en francés se llama la feudobepine en inglés the hawthorn leaf en español si me recuerdo lo que mi amigo Carlos de Salamanca me dijo yo creo que se llama la hoja del pino y con eso se debe hacer un té particular que se debe consumir tres veces al día para salvarse y evitar progresión de esta enfermedad y salvarse si está tomada demasiado tarde no salvará la víctima sino la hará sentirse mejor y sufrir menos todo y debe ser acompañada con unas oraciones todo está en el libro con todo este castigo que va a caer sobre el hombre por el hecho que habrá negado las admoniciones llevadas por el cielo a través la Santísima Virgen María y en algunos casos de nuestro Señor la Virgen anunció también que habrá revoluciones principalmente en Francia y en Italia esas revoluciones como les mencioné anteriormente hará que el gobierno francés abandonará París y será entre franceses y franceses supuestos franceses es lo que en Francia en mi país llamamos los franceses de papel son generalmente musulmanes o extranjeros que odian escupan sobre la memoria de nuestros ancestros sobre los sacrificios de nuestros padres y de sus padres antes de ellos y que quieren cambiar la cultura nuestra y las leyes de nuestra república por Islam un Islam fundamentalista e intolerante de acuerdo con las profecías eso ocurrirá el gobierno de Francia quitará París y igual pasará en Italia en Alemania en Inglaterra y de un modo menos fuerte e intenso en España en ese momento de acuerdo con Marie-Joligny las fuerzas del Este Europa los rusos tomarán advantage de este fiasco y de este caos para empezar un Blitzkrieg que empezará a partir de Rusia de Biela a Rusia y que con un Blitzkrieg rápido llegará rápidamente hasta la frontera franco-alemana en frente del río Rine que se volverá rojo de sangre ahí habrá una pausa muy breve mientras que los rusos confuertan y aseguran su flanco derecho en Finlandia Sueca Norvegia Denmark Holanda Bélgica Luxemburgo Alemania y Polonia parte de Checoslovaquia Suiza y Austria que serán rápidamente cruzados mientras que un consortium una coalición musulmana desembarcará aliada a Rusia en el sur de Italia Sicilia Sardeña Córsica Sur de Francia la Costa del Sol y Andalucía todos esos países serán tomados totalmente de acuerdo a las profecías dadas por Saint Miguel Arcángel y la Virgen a Marie-Julie Jeuny por sorpresa yo sé que suena muy Hollywood una película pero también fue una película las profecías de una segunda guerra mundial y la propagación de Rusia después dicha guerra mundial una Rusia que saldría de las cenizas de la segunda guerra mundial y realístico y era algo impensable ocurrió igual con esto eso son décadas de años o sea del año 1870 hasta 1941 en el cual todo eso fue pronunciado detalle por detalle por detalle en esa batalla y voy a ir nuevamente rápido no voy a entrar en detalles pero Francia ahí los rusos van a tomar un gran puesto que la fuerza nuclear de disuasión francesa no será utilizada si cruzan el río rine y entran en Francia pues desde el general de Gaulle Francia siempre ha hecho la política de disuasión amenazando cualquier nación que entre en el territorio francés de subir y sentir como repercusión el fuego nuclear francés que se lleva principalmente por nuestra flota submarina y nuestros aviones que llevan nuestra fuerza nuclear los rusos harán el puesto que Francia no tendrá que será será un bluff y que no no van a querer hacer eso de miedo que ellos contestan y empiecen la apocalipsis un apocalipsis nuclear mundial y efectivamente tendrán razón los rusos cruzarán el río rine y atacarán Francia por tres ataques principales una que será principalmente principalmente no París sino Orléans y Nantes para llegar hasta la costa la segunda será París y que resistirá por 45 días y la tercera Picardie Normandía y se pararán allá habrá una última batalla en Norte por lo que quedará de la OTAN y de Francia que terminará con ese ataque rusa pero a un costo inconmesurable nos costará un montón de vidas pero los rusos esta fuerza se va a dividir en dos una que va a ir al norte para juntarse con la fuerza que atacó Normandía la segunda para conquistar el centro Francia que van a destruir y para encontrar las fuerzas musulmanes que llegarán del sur de Marseille de Nice de Toulon ahí se encontrarán y tratarán nuevamente de atacar para alcanzar la cuesta francesa del Atlántico pero no alcanzarán a hacerlo habrá un frente más o menos estable y toda la campaña de Francia durará menos de un año el rey de España de acuerdo con Marie-Julie Janie se reorganizará con sus fuerzas y rechazará toda la invasión musulmana fuera de Andalucía y fuera de la Costa del Sol con gran costo después enviará una fuerza armada dirigida por él en Francia donde reconocerá él su primo y eso es otra historia se recuerdan de la de la profecía de la Salet del futuro rey de Francia de acuerdo con Marie-Julie Janie Marie-Julie Janie aún ha dado su nombre ese fue para España nadie sabe lo que sabemos del rey de Francia lo que sabemos del rey de Francia es que naciera en Francia y que vivirá el extranjero que Francia no lo posee pero que una alma privilegiada de la región de Vendée se recibirá por mensaje e instrucción de ir buscar al rey de Francia que tendrá por nombre ¿quieres saber? sí yo creo que usted lo dijo en uno de los programas pero maybe la gente no lo sabe vale se llama Henri 5 de la Croix en español Enrico 5 de la Cruz esta alma privilegiada andará a buscarlo para decirle de venir a Francia y tomar posesión de las fuerzas armadas francesas rechazar los invadores cuando llegará a Francia será con una puñada de amigos una mano llena de amigos y demostrará científicamente que es efectivamente el descendiente de Luis XVI y de Marie Antoinette los primeros a recibirlo y aceptarlo serán los republicanos no los monarquistas franceses y de allí este hombre inexplicablemente milagrosamente literalmente rechazará una fuerza superior rusa fuera de Francia y rechazará a todos los musulmanos afuera de Francia también o sea los va a sacar los va a expulsar exactamente va a ser una guerra pero la guerra entera en Francia durará menos de un año y la destrucción será terrible durante la liberación de esa parte de Francia Marie-Julie Génie dijo que el rey será coronado por el obispo de Aix Aix-la-Chapelle que ese obispo no tendrá 45 años y será rodeado de un par de otros obispos y que durante la liberación de Francia mientras que los rusos quitarán Francia y los musulmanes también habrán un bombardeo durante la noche de París uno que vendrá de los afueras de Orléans y el otro de los afueras de la región de Blois y será en una noche y París será pulverizado de ese ataque y de ese bombardimiento quedará solamente 88 personas de acuerdo a las apariciones de la de Marie-Julie Génie que sobrevivirán la destrucción de París los rusos quitarán Francia parte de Bélgica parte de Suiza y ahí el rey de Francia con el rey de Italia empezará una campaña de liberación de Italia que durará tres años al tercer año finalmente Roma será liberado y el rey de Francia pondrá en la silla de la santa sede del Vaticano un papa que será entre coimis angélico ese papa restaurará la gloria antepasada de la iglesia católica y restituirá todos los sacramentos y las convencionales de nuestra iglesia católica ahí las profecías se terminan finalmente con los tres días de obscuridad en las apariciones de Marie-Julie Génie también nuestro señor ha dado un índice extraordinario que no ha dado ninguna otra aparición por lo menos que yo estudié ni con el padre Laurentin ni solo explico que a Marie-Julie Génie que el empiezo de estas predicciones tendría lugar entre el año 80 y 83 y que lo peor empezará en el año 83 Dios mío en ese momento y yo estaba escribiendo el libro en 2017 2018 Luis figúrese y me estaba arrastrando la cabeza pensando pero que puede ser no porque no dijo 1883 o 2080 2083 dijo el año 8083 tiene que seguramente tener como un punto un año como punto de referencia pero el cual de verdad no sabía hasta que finalmente estaba terminando el libro o sea el libro el capítulo de Marie-Julie Génie llegué en otra promesa que nuestro señor dio a Marie-Julie Génie diciéndole que el día llegará que cuando estará muerta y la habrán enterado le van a hacer una exhumación a ella como a su hermana que era también una católica admirable admirable practicante que ayudaba a su hermana y que durante la exhumación encontrarán encontrarán los dos cuerpos totalmente incorruptos pero hay más no solamente encontrarán el cuerpo de Marie-Julie Génie que ven ustedes en nuestra pantalla en este momento totalmente corrupto pero producirá un olor sumamente suave y perfumado y encontrarán su corazón lateando eso ocurrió en la historia de la iglesia católica solamente una vez eso fue con Santa Juana de Arco cuando la quemaron solamente encontraron su corazón y sus entrañas incorruptas volvieron a quemar con aceite super caliente y nuevamente aún con todo el humo y la construcción de lo que quedaba todavía el corazón y las entradas de Santa Juana de Arco se quedaron incorruptos intactos y el corazón todavía lateando igual ocurrirá con Marie-Julie Génie de acuerdo con las profecías de nuestro Señor a través de Marie-Julie Génie en ese momento yo me he dicho bingo debe ser eso entonces empecé en mi fuerte interior a agregar 80 años al año de su muerte ella murió si mi memoria es correcta en febrero del 1941 durante la ocupación alemana en Francia 1941 y 80 son 2021 1941 y 83 2024 y entonces empecé a pensar dos años después que escribí eso y todo eso está en el libro en 2021 caballero que ocurrió lo impensable algo que yo no me recuerdo nunca ocurrió en la historia de nuestra iglesia la inmensa mayoría de todas las parroquias del globo cerraron sus puertas por razones que conocemos vale 2022 que ocurrió también lo impensable Rusia como dicen los chilenos pololeó con la posibilidad de una tercera guerra mundial invadiendo con sus brigadas blindadas Ucrania impensable porque eso era echar mucha aceite en un fuego ya muy ardiente ¿qué pasó en 2023? la guerra entre Ucrania y Rusia se transformó en otra cosa una guerra de facto mundial las fuerzas de la OTAN que nada más enviaron miles de millones de euros y de dólares a Ucrania con toneladas millones de amuniciones armamiento lo más sofisticado que hay era una guerra entre de proxy entre la OTAN y una alianza de facto entre Rusia Irán la cordillera del norte y lamento decir Rusia China de facto esta guerra que toma lugar hoy en día en Ucrania son entre esas dos fuerzas no se ha vuelto más no es más entre Ucrania y Rusia si no hubiera sido terminado en menos de un mes es entre la OTAN y esa alianza ruso norteo-coreana e iraniense y China indirectamente bueno eso es lo que pasó en 2023 en 2022 en 2023 en 2024 en 2023 el año se terminó con una expansión de la guerra en el medio oriente con Hamas y Hasbel atacando a Israel en octubre del año pasado se recordará usted esto también fue anunciado entre paréntesis por Marie-Julie Janie mencionó que después de la caída de una reina inglesa las tensiones iban a empezar entre Persia Jerusalén e Inglaterra como no había Israel ni Irán todavía en el tiempo no tenía otro recurso que mencionar Jerusalén ¿no? y Persia por Irán y cuando hablaba de Inglaterra en el tiempo en los 1870 1880 los Estados Unidos no eran considerados como un poder internacional era considerado como una fuerza de cowboys en el otro lado del Atlántico que todavía hacía la guerra de los indios punto aparte pero hablando con el padre hace años atrás él me decía debe seguramente querer decir los anglosajones los americanos ingleses la alianza entre ellos aliados a Israel contra Irán que es exactamente lo que está ocurriendo y esa guerra hoy en día en el Medio Oriente Luis lamento decirle que hace perfectamente sirve los intereses de todo el mundo sin excepción empezando con los árabes se recordará usted yo sé que usted es muy al tanto de las noticias internacionales Luis ¿no? usted se recordará que justo antes la ataque de Hamas en octubre del año pasado Saudi Arabia la Arabia Saudita se estaba acercando diplomáticamente de Israel con el apoyo de los Estados Unidos bueno ellos son Wallabites los Shiites que son la gente de Irán y los Sunnis ¿no? no estaban de acuerdo con la noción que uno de sus hermanos se iban a empezar a abrir relaciones diplomáticas con el enemigo jurado de Israel cuando esta guerra empezó inmediatamente Israel respondió tan fuertemente que inmediatamente la Arabia Saudita hizo paso atrás y se hizo una unión con los Shiites de Irán y los Sunnis de Siria y de Irak y de Egipto el mundo musulmano está unido nuevamente por esta situación Israel tiene el perfecto pretexto ahora no solamente de repostar hacer una respuesta militar sumamente fuerte demesurada o sea fuera de proporción en el Gaza Strip pero también tomando advantage de la situación para atacar y poner más instalaciones de populaciones civiles en el West Bank cerca de Jordania lo que era totalmente en contradicción y en violación de una multitud de artículos de las Naciones Unidas les indiferan es perfecto pretexto para hacer lo que quieren hacer y para los aliados para Francia mi país unidos a los Estados Unidos e Inglaterra sabíamos desde varios años que Irán está enriqueciendo un arsenal de uranio desde varios años está a 3 por 5 por ciento que le faltan para enriquecer bastante uranio para empezar un arsenal nuclear equivalente o superior al al de Israel un perfecto oportunidad de tener una excusa para bombardear y uno de los 5 secretos entre paréntesis que menciono en mi libro que han sido dado y también escondidos entre paréntesis pero encontrados por coincidencia a Bernadette Subiru de Lourdes describe un bombardeamiento en Persia que iba a matar de una vez más de 5 millones de personas lo nombra el número de víctimas hasta el último número es impresionante increíble son años de estudios y de búsqueda por haber encontrado toda esa información no tienes idea lo que el tiempo y las el tiempo que me ha costado para reunir todo esto y haciendo muchísimo cuidado porque la responsabilidad de hacer eco de un mensaje que viene del cielo es enorme no puedo ofrecerme el lujo de ser error claro por consiguiente relativa a Marie-Julie Janine anunciando todo esto el mensaje principal que ella estaba diciendo y anunció también un aviso un caso en una sola línea un parágrafo en el cual ella dijo que el día llegará que por la divina misericordia de nuestro Señor permitirá que cada quien podrá ver el estado de su alma como Dios la ve él mismo eso lo mencioné también en el libro donde ubiqué eso hay más de 150.000 páginas imagínense en 40 50 años de apariciones 150.000 casi 200.000 páginas de mensajes que han sido agravados por una cantidad de secretarios por el famoso Marquis de la Francri ha sido un estudio sumamente difícil y además tratar de traducir todo del contexto del francés al inglés y ahora del español ha sido una obra titánica una obra de Capucino ¿no? en fin este mensaje ha sido escondido por la iglesia católica y ha sido una confirmación de las apariciones y de los secretos de La Salette esa aparición de La Salette a través de Marie-Julie que le evitaba tenía todos los estigmatos de Nuestra Señora adoraba a Cristo adoraba a Dios de todo su corazón aún cuando el obispo Monseñor Fournier la aprobó informalmente a través de esa carta que escribó en junio 1876 su reemplazante después que murió Monseñor Lecoq ¿no? estaba profundamente oscil a ella y la condenó a privarla de la Santa Comunión Nuestro Señor le apareció como en Garabandal y le dio cada semana la Santa Comunión y estaba en una oportunidad nuestro Señor le dijo el día llegará en el cual yo forzaré al bispo Lecoq a presentarse en mí para su juicio y por haberme forzado a bajarme en la posición de tener que darte a ti la comunión cuando era su obligación de hacerlo y Marie-Julie Janine contestó ay Señor yo ese día yo me pondré en un ricón y ahorraré para él para que usted sea clemente y lo perdone y nuestro Señor supuestamente le hubiera contestado pero después de ese martirio ¿cómo tú no quieres clamar públicamente de las cadenas que este que este mi obispo te ha hecho? y ella contestó porque él es la autoridad es la iglesia que le representa a usted hablando de esta anécdota con el padre Michel Rodaig con el padre René Lorota él me explicó Javier esto tú y yo lo estamos hablando nuestro Señor sabía pertinamente bien que esta esta anécdota iba a ser reproducida iba a ser un eco iba a ser escrita iba a ser discutida Dios lo sabía Maris Lisoni no tenía más caridad para ese hombre que Dios el mismo quería que se sepa quería que se sepa y que Dios toda caridad que los hombres tienen lo están se lo está prestando a los hombres toda caridad viene de Dios Dios es en efecto caridad ¿no? y la lección de esta anécdota es que aún con los errores de la iglesia católica tenemos que tener misericordia y rezar para ellos aún cuando han caído en error y la misma Virgen María nos dice recen para los sacerdotes recen por el Papa lo que os admito para mí a veces es difícil de digerir ¿no? recen para los cardinales recen para la hierarquía de la iglesia mi amigo John Henry Weston que yo sé usted también conocí es amigo suyo también somos nos hemos hecho excelentes amigos aunque nunca nos hemos encontrado face a face pronto pero todavía y él siempre dice en sus shows porque él es con mucha vehemencia no está de acuerdo con el Papa pero dice siempre recemos para su conversión ¿no? para mí también le admito con fiducius suplicants que es una contradicción a la fe nuestra con el amor es la tizia con esta cruzada que está llevando contra los tradicionalistas solamente porque son culpables culpables del crimen imperdonable de adorar a Dios como sus padres y sus padres antes de ellos no estoy de acuerdo el incidente del Pachamama que es una complicidad de donde yo vengo se llama complicidad e idolatría en frente de él con una sonrisa paternal de ver a paganos adorar rezar en sus rodillas a una a esa imagen de esa de la Pachamama si usted entra en el Wikipedia usted verá Wikipedia Pachamama de esa de Amazonas se llama no tiene otro nombre que idolatría tampoco es sujeto a interpretación yo le mencioné yo creo en mi última reunión o entrevista con usted que tuve yo en una oportunidad una conversación con un amigo mío Jeffrey que es inglés y anglicano y él me estaba diciendo con su acento inglés oh my boy usted ve ahora vuestro papa que ustedes dicen vicario de Cristo ha cometido idolatría si por lo menos lo ha permitido oh oh ustedes franceses siguen creyendo en ese papa vuestro nosotros los ingleses lo llamamos el pachapapa yo le contesté le puse en su lugar diciendo mira tú has demostrado nada más una cosa Jeffrey que ustedes ingleses no tienen miedo al ridículo y que gracias a a Dios el ridículo no mata pero la verdad yo no iba a admitir en frente de un non católico que tenía tal vez la razón lo pienso en mi fuerte interior y rezo por el papa rezo por Francisco de todo mi corazón pero tenían razón y las profecías de Marie-Julie dicen que efectivamente una nueva iglesia llegará y que la manera verdadera de nuestra fe será celebrada en secreto habrá la virgen Marie-Julie anunció un anticristo con un nombre que el ángel el arcángel San Miguel hizo repetir tres veces porque con su acento francés era horroroso era atroz pero el nombre de ese anticristo que vendría de Pakistán de una familia media alemana y media pakistani de origen católica convertida al islam vendría al sur de Italia y empezaría un martirio de los cristianos pero en particular de los católicos en la ciudad de Nápoli donde hará un baño de sangre este hombre de acuerdo con Marie-Julie repitiendo tres veces su nombre se llama Arcael de la torre yo sé que suena muy latino no sé explicarlo pero el ángel le hizo repitir tres veces Arcael de la torre yo me estaba haciendo la pregunta si sería un anagram tal vez si se cambian las letras no sé pero eso era el mensaje finalmente la Virgen mencionó a Nuestro Señor a Marie-Julie que también la piedra angular del mensaje es el siguiente conversión urgente antes que sea muy tarde conversión principalmente y eso lo mencionamos siempre al final de los shows pero en este caso es importante y después hablamos de caravandar si usted quiere pero nos está acabando el tiempo pero está bien hablamos un poquito perdón termino la conversión debe ser principalmente a través el vivir las santas nuestra vida con las santas escrituras y con los santos evangelios los enseñamientos de nuestro Señor Jesucristo que no son sujetos a nuevas interpretaciones aún con todas las apariciones es muy claro no hay nada nuevo que las apariciones de la Virgen María nos van a llevar todo absolutamente todo lo necesario para salvar nuestras almas están en las santas escrituras y en los evangelios en el libro del apocalipsis escrito por San Juan todo está en la Biblia en el depósito de la fe católica la Virgen María nada más ha venido para decir lo que dijo en Cana he venido para decirles de hacer todo lo que mi hijo dijo de hacer la conversión debe hacer de acuerdo con el cielo a través de la Santísima Virgen María a través de vivir nuestra fe los santos evangelios el catechismo las santas escrituras también principalmente yo diría aún los santos sacramentos de la iglesia católica romana y apostólica principalmente la confección especialmente cada primer sábado de cada mes la Virgen lo está pidiendo también y eso es la piedra angular el santo sacramento del altar la santa comunión si posible cada día sino cada domingo pensando sabiendo que cada vez que uno recibe la santa comunión recibimos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que no es un símbolo que es literalmente el mismo Cristo que nació de la Virgen María que caminó sobre aguas que resucitó las muertes que hizo los ciegos ver los sordos escuchar el mismo que bendigió a los que lo martirizaron y el mismo que resucitó el tercer día pero la Virgen dijo que muchas veces mucha gente recibe comuniones sacrilegiosas siendo en estado de pecado mortal la Virgen nos pide de leer San Pablo y sus enseñanzas como reciben dignamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo si uno sospecha que uno ha cometido un grave error un pecado mortal no debe recibir la santa comunión uno debe ir contrariamente a lo que se oye más y más desde Roma uno debe recibir la santa comunión en estado de gracia después debe recibir la santa confesión recibiendo la absolución no del sacerdote sino de Dios a través su vicario el sacerdote y después recibir la santa comunión la Virgen me ha mencionado eso es la piedra angular del proceso de conversión también nos invita a llevar sobre nuestras personas yo sé que estamos terminando con el tiempo la Virgen nos está pidiendo de que llevemos sobre nuestras personas un crucifijo con el corpus bendecido por un sacerdote la medalla milagrosa como protección contra los ataques y asechanzas del diablo la medalla si posible la medalla de San Benito que es una medalla exorcista también de llevar sobre nuestras personas la cruz del perdón de Marie-Julie Janie en el cual la Virgen dijo llegará el día cuando los sacerdotes serán sumamente difíciles a encontrar y si cada vez que uno besará esa cruz del perdón recibirá el perdón para los pecados lineales no mortales la Virgen nos está pidiendo implorando debería decir de llevar el escapolero de Monte Carmelo bendecido impuesto la primera vez por un sacerdote si después se rompe uno puede comprarlo hacerlo bendecido y ponérselo a sí mismo que detiene un tesoro de promesa en 2015 cuando la Virgen mencionó a Simon Stock sobre el escapolario de Monte Carmelo prometió que cualquier alma no obstante la vida la condición de su vida no obstante los crímenes que habrá causado o los pecados que habrá hecho no obstante si lo lleva al momento de su muerte con fe el escapolario del Monte Carmelo nunca sufrirá los fuegos del infierno puede ser que ande al purgatorio sí pero el purgatorio es temporario es un lugar de purificación para preparar al alma a ir al cielo pero nunca sufrirá los fuegos del infierno y en Francia cuando he hecho ese show explicando ese mensaje y con los anglosajones también un escocés con el cual trabajo mucho McLean Mark McLean muchos americanos he recibido notas diciendo sí pero yo he cometido tantos pecados en mi vida he cometido crimen soy drogadicta he vendido drogas he cometido abortión mujeres me dijeron no soy digno no voy a ganar el par se se aceptaron la idea que no van a ser salvados me gusta recordarles lo siguiente que la primera alma haber entrado en el paraíso no era católica no era cristiana en su propia admisión lo peor de los hombres era un criminal el criminal crucificado a la derecha de nuestro señor jesucristo el cual le dijo al último momento de su vida jesús recuérdate de mí cuando entrarás en tu reino y conocemos todos su respuesta en verdad en verdad yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso no hay nadie nadie que no sea digno de ganar al paraíso se implora perdón una vez es suficiente pero que se sea viviendo del corazón y del fondo del alma estos son las piedras angulares de la conversión y en cuestión de preparación para protegerse de los castigos que van a venir tal vez en otra oportunidad la virgen ha dado también instrumentos para consagrar la casa bendecirla con agua exorcizada sal exorcizada agua bendita ustedes pueden sobrevivir los mensajes de la vida y termino con eso son un mensaje de esperanza no es un ultimátum no es una espada de Damocles encima de nuestras cabezas es verdaderamente un un llamado a la conversión un mensaje de esperanza que anuncia después de los tres días de la oscuridad un nuevo mundo una nueva sociedad católica cristiana y un reflejo de la verdadera fe que Dios ha instituido en este mundo he sido muy largo os pido perdón no es mi naturaleza de hablar sin parar ha estado muy bien ha estado excelente yo quería lo que no quería que se perdiera es el tiempo para que usted nos pueda decir cómo pueden adquirir el libro de revelaciones todo lo que el señor Airal explicó hoy y más está en ese libro así que los que nos están viendo tienen que comprarlo así que yo voy a compartir el enlace en la descripción yo solo compartí el de Amazon no sé si hay alguna otra manera de comprarlo Sabiel usted nos dice el libro va a salir oficialmente el 28 de este mes en unos días más pero se puede ya ordenar en pre-order con Amazon y también con mi casa de edición Austin McCauley en New York o en London o en Londres pero lo más fácil sería Amazon se puede ya pre-ordenar en Amazon y el libro va a empezar a ser distribuido y a ser vendido el 28 de este mes estamos casi ahí perfecto me envía cualquier otro enlace que tenga y yo le prometo a la audiencia cualquier otro link que tenga para eso yo le prometo a la audiencia que lo voy a añadir a la descripción que tengo ya puesta para este programa y lo vamos a añadir tan pronto terminemos ahora el en vivo se abren los comentarios yo lo voy a colocar en los comentarios también que sé que es más fácil para la gente verlo y ahí está toda la información de verdad que el libro es muy completo yo lo tengo en inglés no lo he podido leer completo a veces como que he brincado a veces a los a los péndices de atrás pero está todo ahí es todo todo el señor Sabiel como dijo muy bien es un trabajo maratónico que se hizo y está todo 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 de verdad muy bien explicado lo que debemos hacer que debemos tener todos los remedios que nos ha dado la Santísima Virgen a través de muchos de estos videntes todo todo está ahí así que es algo que es un libro que debemos tener y yo suelto también a la audiencia a que compre no uno compre dos por lo menos para regalar es un buen regalo para algún ser querido que usted tenga pues se lo puede se lo puede dar de regalo señor Sabiel le doy dos o tres minutitos más para cerrar y con eso entonces nos despedimos alguna cosa que quiera añadir sí os ruego a todos primero le quiero agradecer Luis por su amistad y por su invitación y me gustaría pedir a todos los tres espectadores de por favor tomar en consideración que ese trabajo que Luis está haciendo el señor Román Luis Román es sumamente difícil él también se está exponiendo tiene una familia un lindo bebé que acaba de nacer hace poco tiempo os pido que por favor recen para él del fondo de vuestro corazón para que sigue con la misión que Dios le ha otorgado a él es una misión de primera importancia tiene mucha gente que lo están mirando por favor recen para él y para su familia y si no es una imposición os ruego también del fondo del corazón que recen para mí para mi familia también y termino por decir no es una coincidencia honestamente que vosotros están mirando esta entrevista o todos los otros shows que Luis está preparando hay una razón este show no es ordinario no es una conversación que se hace o se escambia alrededor de una mesa de café con un román y un café colombiano es una advertencia y estos mensajes han sido escondidos por muchos años ahora Dios ha decidido que sean liberados y ahora con este conocimiento a vosotros os cae en una inmensa responsabilidad de decir si acepto declaro la guerra la mediocridad de mi vida accedo de acercarme de Dios y de convertirme o de decir no Dios respetará vuestra decisión de una manera o de la otra os agradezco del fondo del corazón y me unifico a ustedes en oración y os agradezco por vuestras gentiles gracias Luis gracias 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 yo lo hablo francés pero gracias le pido lo mismo a la audiencia no sé si usted puede verlo señor Xavier pero tenemos 2000 personas conectadas ahorita mismo así que sí muchísima gente viéndonos ahorita mismo así que le damos gracias a Dios por eso y que lo importante es le pedimos a las 2000 personas que están conectadas que posiblemente están acompañados también con otra gente en el momento que están viendo este programa que se dediquen a la oración a seguir al Señor a la vida sacramental todo lo que Xavier nos ha dicho hoy lo que nos ha dicho la Virgen en los mensajes que no se quede en los mensajes nada más como que hay que interesante y vuelvo otra vez a mi vida de siempre tenemos que hacer algo más usted ahorita mismo va a la misa los domingos los reto a que trate de ir un día más a la semana a la Santa Misa los reto usted va a la confesión una vez al mes será que puede ir cada dos semanas o cada semana y ofrecer una de esas confesiones por la gente que abusa contra contra sus hermanos contra la doctrina con todo lo que está sucediendo ahorita mismo en la iglesia de eso se trata de ofrecer más estar ayunando los viernes será que puede ayunar también los miércoles o los sábados añadir un ayuno más a la semana esas son las cositas que nos debe mover también a la acción soy mal geniado siempre estoy de mal humor dejar de estar de mal humor y tratar mejor a mi esposa y a mi esposo me paso utilizando palabras que no debería utilizar oigo o escucho música que no edifica que no debería estar oyendo la televisión si consumo televisión que yo los he dicho aquí yo no digo que no vean televisión pero este servidor yo no veo televisión ya no hay tiempo para eso estamos muy ocupados en otras cosas que de verdad son más importantes saque tiempo para leer un libro para edificar ahorita le estamos recomendando el libro de revelaciones mira saque el tiempo para leer eso en vez de estar viendo porquería todo ese tipo de cambio que lo va a ir cambiando a usted como individuo y esas gotitas de arena que somos gotitas de agua o arena que somos en este océano gigantesco así es que podemos ir cambiando el mundo y hacer lo que la Virgen nos pide que ella nos da estas advertencias pueden cambiar si hacemos nuestra parte pero usted está llamado a hacer su parte no es accidente que usted escuche este mensaje usted lo está escuchando hoy no el vecino ni tal vez su familiar es usted así que el llamado es para usted y pues acójalo diga que sí aquí estoy señor aquí está el siervo aquí está su sierva diga lo que tenga que decir y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer y que y saben que lo bonito de lo que Dios hace es que no hay una sola cosa que él nos pida que nos venga acompañada con gracia fuerza y todo lo que necesitamos para poderla cumplir así que ni siquiera es difícil pero sí tenemos que abandonarnos a él y nada señor Javier se lo agradezco un montón le pido a Dios por usted muchísimo igualmente acá tiene un amigo tiene un hermano y algún día yo sé que nos vamos a conocer en persona tengo que ser impaciente sí sí no estamos tan lejos usted está en Miami yo estoy acá en Central Florida en Kissimmee así que estamos no estamos tan lejos ¿qué le parecería? estoy pensando en voz alta no sé si el tiempo lo permite con dos mil espectadores y tal vez más que enviemos todos juntos dos mil rosas a Dios en agradecimiento por su show Luis por usted haciendo todos un Ave María en español ¿le parece bueno? ¿le gustaría la idea? de todo el mundo que nos mira claro que sí para no por razones de audio vamos yo hago si quiere usted haga la primera parte y yo hago la segunda ¿le parece? no no usted me parece que es usted usted nos lleva nos dirige dale y lo vamos a hacer en español así que voy a poner aquí esta imagen que me fascina y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Ave María Purísima sin pecado concebida bendito sea Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén se quedaron los dos mil se quedaron con nosotros así que gracias por estar con nosotros nada con eso nos despedimos sabemos que el programa fue largo y había más que decir pero se nos fue el tiempo pero una vez más vean los enlaces no se pierdan nada de toda la información que el Señor Javier tiene para compartir en su libro y nada con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye